Hola a todos chicos y chicas a un vídeo muy 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 importante al canal sobre los últimos juegos de Pokémon Bueno, mejor dicho lo que ha dicho Bueno, vamos a ver lo que ha comentado ¿Quién era? Shigeru o Mori Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Aquí, aquí Y dice, no habrá más Pokémon en 3DS después de Ultra Sol y Ultra Luna Eh, parece que van a pasar directamente a, bueno, directamente no, van a pasar a la Nintendo Switch Eh, eso es bueno y malo, es bueno porque no habrá que comprarse dos consolas Es malo porque los que no puedan permitir una Switch no podrán, porque 300€ la Switch Luego cuánto, luego 40€ el juego Luego el internet para intercambiar, para combatir Pokémon no va a ser lo que es Como salte a la Switch y haya que pagar Que se pagará en Nintendo Switch a partir del año que viene Pokémon va a perder un montón de gente O sea, sí Y vamos a tener que pagar por fuerza para hacer combates en línea Bueno, combates a través de internet como los que se hacen por la 3DS Por intercambios, supongo que también habrá que pagar por internet Si pagas por una cosa, lo pagas por todo En definitiva, una gran putada que Que si, que no saquen más No saquen más juegos en 3DS Podrían hacer algún juego de corte menor Y los que muchos decían de una cuarta, de una remasterización De la cuarta generación Pues parece que no va a dar No va a llegar a la 3DS Así que a lo mejor lo lanzan en Switch A lo mejor ese es el juego que está en desarrollo Porque aquí más abajo podemos ver Nintendo confirmó la existencia de un nuevo juego en desarrollo para Switch Un nuevo juego Voy a subir un poco Un nuevo juego Puede ser un nuevo juego totalmente A ver, un nuevo juego A ver, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna es un nuevo juego Pero de unas versiones anteriores Pokémon Ruby Zafiro y Ruby Omega Eran nuevos juegos Pero de una consola De una etapa anterior Del año 2003 Pero claro Han metido en todos los Pokémon Las Mega Evoluciones Un montón de cosas nuevas Que bueno Que ya sabéis como acabo Vamos a leer la noticia Dice Los próximos juegos de la serie principal Uy, perdón Los próximos juegos de la serie De bolsillo A ver, no Los próximos juegos de la serie principal De monstruos de bolsillo Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Son la culminación Del esfuerzo de Game Freak Con su juego Estrella en 3DS Según 3DS Perdón En 3DS Según ha comentado el director Shikiru Omori A IGN No volveremos No No veremos más juegos de Pokémon En la consola De Nintendo O sea, en la 3DS Esto es lo que comenta Que se haga una realidad Bueno Pero decía Que la 3DS Iba a recibir apoyo Hasta 2018 Quiero recordar Viene una noticia Pero no lo tiene por qué ser de Game Freak O no tiene que ser de un juego de Pokémon O no tiene que ser de un juego de Pokémon Poder recibir apoyo Pero puede ser un Bomberman Un Mega Man Un Mario Un Zelda Un Kirby Un Star Fox Si, lo voy a meter Yo que sé Yo que sé Un Brain Training Un Animal Crossing Que por cierto Va a salir El juego de móviles Ahí lo dejo Y continúa Bueno Lo que comenta Bueno Aparte de comentar esto Comenta Este otro párrafo Que dice lo siguiente Cuando Cuando estábamos haciendo Pokémon Y X Supongo que será Pokémon Y Pokémon X Porque Y ahí Yo aquí Llego Yo aquí veo Un cromosoma Vale Yo aquí veo cromosomas Intentamos llevar El sistema Llevar Llevar El sistema 3DS A sus límites Y es justo Lo que queríamos haber hecho Explica Amor Pero con Sol y Lunar Rediseñamos Por completo El sistema Y terminamos Exprimiendo Aún más De lo que pensamos Que era posible Es verdad Porque muchas veces Cuando hay un combate De dos entrenadores O sea Cuando hay un combate Doble No Cuando hay un combate Contra dos entrenadores Al mismo tiempo Se saca Hay En el campo Hay cuatro Pokémon Hay cuatro Pokémon A la vez Entonces Se ven los entrenadores Creo que se ve Se ve Se ve Los Pokémon Que son lo importante Y se ve Tu entrenador El protagonista Y los dos entrenadores Quiero recordar Y las ralentizaciones Vapean un bajón Que flipas Es impresionante Se nota Tela De que La 3DS No da para más Pero joder Si exprime La 3DS Hombre Es lo que todo el mundo Quiere Exprimirá Como solo Al máximo Pero si se exprime Al máximo Sufre Ralentizaciones Es decir La 3DS Su nivel Está aquí Si tu La exprimes Al máximo Estás aquí Entonces Va a sufrir De ralentizaciones Va a sufrir De la Va a sufrir De un montón De cosas Pero normalmente Cuando es un combate De uno contra uno Yo Yo creo que va bien No hay ningún problema Soluciona Esto De las ralentizaciones Pues comprar una New 3DS O una nueva 3DS Pero claro Eso ya es un desembolso Mayor Pero joder Por lo menos Podemos seguir jugando A Pokémon en portátil En una 3DS Y si no te quieres comprar Una 3DS Te puedes comprar La nueva 2DS Esa portátil Que se abrió Que era muy chula Si me lo hago al lado Es porque me veo Y me quiero controlar Esa tan bonita Que era azul con negra Y luego una naranja Con blanca Y si no quieres esa Pues te compras las otras Que son las feas Las alargadas Que no se pueden Emplegar Pero vamos Que bueno Son 2DS Son 2DS No son No entonces Es mejor comprar Las primeras Que he dicho La naranja Blanca Y la azul Que están muy bonitas Por lo menos Son muy bonitas A mi parecer Yo me pillaría Pero bueno De hecho ya lo he dicho Muchas veces Cuando me compré La capturadora De la 3DS La cagué Porque le di a una 3DS Normal No una new 3DS Tenía que haberle dado Por si acaso Pero me equivoqué Y bueno Es lo que hay Ya 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 no hay marcha atrás Bueno Y eso que Esto es Pokémon X e Y Se habrán equivocado De la relación Yo por lo menos Es que ¿Por qué crees? ¿Por qué digo que es X? Porque si aquí pone Y Pues porque el otro Tiene que ser la X A ver Vale Ok, ok, ok ¿Cuántos fans? Vale Ok Esto tiene unos Tres Tres más El historial de la saga En 3DS Es indudablemente largo Al estreno De la sexta generación De monstruos X e Y Que fue el 12 de octubre De 2013 Y también los remates De la tercera generación Rubio Omega Zafiro Alpha Antes del debut De la séptima Y último A día de hoy Generación Con Sol y Luna Con Ultra Sol Y Ultra Luna Ah no Perdón Que era un punto Era un punto Y seguido Y la última Y la última A día de hoy Con generación Con Sol y Luna Punto Con Ultra Sol Y Ultra Luna Esto es lo que dice ¿Vale? Porque aquí pone Comillas Con Ultra Sol Y Ultra Luna Hemos intentado aprovechar Todavía más Si cabe Las capacidades De la consola Y sentimos Que esto es Todavía Esto es Probablemente Lo máximo Que podamos conseguir Continúa Lo máximo Que podemos conseguir Y dice Si continúa Hablando Tratamos Tratamos Ultra Sol Y Ultra Luna Como la culminación De nuestro trabajo En 3DS Voy a decir Yo algo negativo Del juego De Pokémon Sol y Luna No puedo decir Nada negativo De Ultra Sol Y Ultra Luna Pero si De sus predecesores El sistema De El Wi-Fi Lo de Intercambiar Pokémon Lo de Combatir Me parece Me parece Algo Súper absurdo Eso de que Que te tengas Que salir Del juego De la puerta A la fiesta Plaza Con lo fácil Que era En Pokémon XI O con lo fácil Que era En Pokémon Rubí Zafiro O sea Rubí O me era Enfacer Alfa Que Encendías La conexión A internet O viajaba A tus amigos A los conocidos Y luego A la gente De todo el mundo Y podías Combatir Con el que Te diera La gana No tenías Que salir Pero Claro Pero la cosa buena Los equipos Con código QR Que eso No lo habían Puro en Nacer Alfa Ni en Anteriores Es lo único Que me ha molestado Del juego De luna Y sol Que te Tenga Que salir A la que Tenga Encierta La fiesta Y plaza Para Combatir Y eso Por lo demás Un juego Perfecto Un juego De 10 Para los fans Más dedicados Esto puede resultar Algo obvio El pasado No se si Lo veis entero No Ahora si Si lo veis entero Para los fans Más dedicados Esto puede resultar Algo obvio El pasado de 3 Nintendo Anuncio Que Game Freak Está trabajando Ya en el siguiente Capítulo De la saga En esta ocasión Para Switch El proyecto No tiene nombre Ni detalles Aunque se espera Que se estreme Como muy pronto En 2018 Se supone Que iban a darle Apoyo A la 3 De esa Hasta 2018 Asumiendo Que Game Freak Quiere explorar Nuevamente Lo que Lo que puede hacer Con el salto Generacional Es de esperar Que en realidad El desarrollo Tome más tiempo Porque Murta Soy Ultra Llega a las tiendas El 17 De noviembre Para 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 Una nueva Aventura Protagonizada Con Por el Ultra Ence A ver Aquí hay muchas cosas Creo que La Pokédex De española Dice que Necrozman Es un Ultra Pero El resto Del mundo No lo veo así Creo que Son los típicos Errores Que hay Si me Dejáis Un segundete Que vayas A que vayas Necrozman Ya vamos A analizarlo Dice La descripción De Pokémon Luna En español Lo califica Como Ultra Mientras que En el resto De idiomas Y la versión Española De Pokémon Solo Indica Que recuerda A un Ultra Pero no Lo tratan Como ellos Quizás Porque es oscuro Como Lunara ¿Veis? Esto era Lo que yo Quería enseñar Y no hay Cosas No hay curiosidades Esa es la única curiosidad Ya está Yo tengo El Pokémon Luna Pero bueno ¿Qué voy a hacer? Me gusta Y básicamente Eso Podría No ser Un juego De la saga Principal Como un Pokémon Battle Revolution Bueno Un Pokémon Battle Revolution Bueno Un Pokémon Un Pokémon Battle Revolution Es solo De combatir Un Pokémon Park Un Pokémon Un Pokémon Ranger En Switch Con el mando Arias Así Y capturarías El Pokémon Como si fuera El A3DS Un Pokémon Mundo Misterioso Podría también ser Un Pokémon Link Un Pokémon Shuffle No sé Coges el Coges el ¿Dónde está mi mando? ¿Dónde está? El mando de la tele Aquí está el mando De la tele Por ejemplo Esto es el mando De la Switch Coges el Pokémon Pulsa un botón Lo cambias por otro Y ya Alineas Y lo que sea Y haces lo que te dé la gana Y Pero bueno Si lo van a Si va a ser Un juego de la saga principal Como Ultra Sol Y Ultra Luna Y todos sus predecesores 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 Se van a cargar La saga Porque Nos van a obligar A pagar Por internet Esto va a ser Como Gran Turismo En Play 4 De realidad virtual Que obligan a pagar Por internet Pero bueno Nos obligan a pagar Si queremos combatir Ojo Si queremos combatir La historia principal La podemos hacer Normal La podemos O sea Tú A ver Al comprar el Gran Turismo Tú solo puedes jugar De forma internet Es decir Tienes que pagar 60 euros al mes Para pagar en Playstation Plus Plus es más en francés Aquí tenéis Otro Otro anécdoto Otro detalle Que pues Aprendiendo Y demás Con Aníbal Y bueno Que más Ah bueno Si Mientras que tú Bueno Metes el disco Y dice No puedes jugar Porque tienes que pagar Pese plus Hostia Me he gastado 60 euros En un juego No sé lo que vale Pero más o menos Me guio por eso Y tú Ahora llegas Con tu Pokémon Yo que sé Pokémon Estrella Que no va a existir Porque son Ultra Sol Y Ultra Luna A tu Nintendo Switch Lo pones Y te puedes pasar La historia Puedes jugarte La historia Sin problemas No necesitas Bajar por internet El problema Es cuando vayas A querer combatir Cuando vayas A querer intercambiar Pokémon Con otra gente No creo que Para intercambiar Pokémon De forma inalambre Que es decir Tendiendo un amigo Delante Tengas que pagar Pero si por usar Por fijar un poco En la GTS Un intercambio Prodigioso Habrá que pagar Por lo menos Con Nintendo Switch Siempre Siempre Que sigan adelante Con el tema Del internet De pago Pero viendo A las demás compañías Que le va bien Porque Nintendo No Además En vez de cobrar 60 euros Nintendo cobra 20 Me parece una relaja muy buena Y además El único sistema El único internet Que vale la pena En consolas Ahora mismo Y que esté funcionando Es el de Microsoft Playstation 4 cayó Tanto en PS3 En navidades Que nos jodió a todos Como también Play 4 Quiero recordar Quiero recordar Porque el internet En Play 3 Era comprensible Era gratis En la 4 No había que pagar En la 4 bueno bueno y eso de acuerdo esa es mi opinión sobre he hablado más o menos más de mi opinión que de la noticia pero ojalá ojalá que saquen algún más juegos para la 3ds porque yo ahora mismo no puedo pagar 300 euros luego pagar 40 euros ojo y ya no hablemos de los o sea nos obligan a pagar sí o sí porque si realizan eventos ahora los eventos que hay son por ejemplo de llevar la 3ds a la tienda game a descargar un pokemon que vale y no necesitamos internet bueno es conexión no sé no sé a ver tú no pagas el internet de la tienda pero el de tu casa lo tienes para que lo tendrás que tendrás que tendrás que pagarlo no sé es que esto no lo había pensado por ejemplo un picacho usa o un evento especial marchado un picacho un jojo un mínimo el charizard que se repartió en alemania en el 2013 2014 no sé supongo que será en el 2013 fue para porque si era un charizard variocolor con la charizanita y o no sacó la charizadita y si tenéis el poco x y la charizadita x a ver joder un segundo por favor y yo que sé a lo mejor quieres decir un picacho y quieres que pagar el internet no creo que haya que pagarlo por eso porque si vas a una tienda game bueno hasta el momento es que en 3ds no se va el internet entonces no habrá que pagar internet por recibirlo cosa buena no creo que nos obliguen a sacar la nintendo switch y llevarla a una tienda game una tienda que visto o una tienda lo que sea sea todo en casa cosa buena no hay que moverse cosa mala a pagar pero bueno son 20 euros o un poquito yo lo daría me despido con este vídeo hasta la próxima y espero que os haya gustado y hemos hablado un poquito más de la noticia nos vemos chicos bueno ahora que habéis visto el vídeo queridísimos hijos de puta es es hora de que le deis al botón de me gusta al descompartir al des suscribirse y que dejéis un comentario ya que no os cuesta nada son cinco segundos vale os lo espero venga adiós